Hola amigos, bienvenidos a este top de mis 5 armaduras favoritas del Dark Souls, tanto para PvE como para PvP, donde he elegido 5 armaduras que me gustan muchísimo y donde además he buscado variedad para que sirvan para distintas clases en vez de centrarme en un solo tipo de build. La armadura de Santos el Piromántico es una armadura ligera que nos permitirá movernos muy rápidamente y si la combinamos con el anillo de madera oscura seremos prácticamente inalcanzables. Esta armadura nos da muy buenas protecciones en cuanto a su peso y pesa poquísimo y además se puede mejorar. Su estabilidad es prácticamente nula, así que seremos vulnerables a los ataques si nos cubrimos con escudo y también tiene bajas defensas contra el fuego, aunque sus defensas contra ataques mágicos y eléctricos son muy buenas. Esta armadura es buena para armas rápidas y builds de destreza y también es útil para hechiceros, clérigos o pirománticos que quieran mantenerse a distancia de sus enemigos. Como podéis ver en este vídeo de PvP, con esta armadura intentaremos esquivar los ataques de los adversarios e intentaremos atacarles cuando fallen sus ataques o les pillemos por la espalda. No iremos al choque ya que nos desequilibrarán y recibiremos mucho daño si intercambiamos golpes. Esta armadura se consigue matando al piromántico Santos, el cual los invadirá cerca de la hoguera del mundo pintado de Ariamis y justo después de matarlo podremos conseguirla cerca del lugar donde está Priscila la mestiza. La armadura del paladín Leroy es una armadura de tipo medio, pero es de las más pesadas de su rango. Tiene muy buenas defensas y resistencias y la mayor protección a maldición de todo el juego. Resulta muy útil para usar armas pesadas y rodar rápido, para guerreros que busquen moverse rápido y pillar al rival despistado o para hechiceros, clérigos o pirománticos que también ataquen a melee, pero también sirve para guerreros que busquen moverse rápido y pillar al rival desprevenido. En este vídeo de PvP uso la armadura del paladín con un mago, lo cual me permite usar el espadón de luz de luna e intercambiar golpes con el adversario sin sufrir demasiado daño. Como esta armadura protege bastante, podremos ir al choque, sobre todo si tenemos el anillo del lobo que aumenta el equilibrio. Podemos conseguir esta armadura derrotando al paladín Leroy en la tumba de los gigantes, el cual nos invadirá después de la segunda hoguera antes del combate contra Nito. La armadura aparecerá en la cueva donde luchamos contra Nito, el rey del cementerio. La armadura del caballero de élite es una armadura de tipo medio que se puede conseguir prácticamente al inicio del juego. Es una de las mejores armaduras en cuanto a ratios de defensa y protección y tiene estadísticas comparables a las de Havel, pero pesando muy poco. Eso sí, si la mejoramos. Esta armadura se parece a la del paladín, por lo que resulta útil para guerreros con armas pesadas y que quieran rodar rápido, o para guerreros que busquen moverse rápido y pillar al rival despistado, o para hechiceros, clérigos o mánticos que también ataquen a melee. Podemos conseguir la armadura del caballero de élite en el jardín tenebroso, donde está custodiada por dos caballeros de piedra y cuatro árboles, pero lo bueno es que no es necesario luchar contra estos enemigos, ya que simplemente si la cogemos y salimos corriendo no nos perseguirán. La armadura de Havel es la más pesada de todo el Dark Souls y tiene altísimas protecciones frente al daño físico y elemental. También tiene una altísima estabilidad frente a ataques, pero no se puede mejorar. Como podéis apreciar en el siguiente vídeo, resulta útil para personajes a melee que quieran intercambiar golpes o jueguen sin escudo, ya que debido a sus altas resistencias y alta estabilidad, generalmente saldremos ganando en el intercambio de golpes. Esta armadura está escondida en un cofre de una habitación secreta en Anor Londo, cerca de la hoguera donde descansa Solair Dastora. La armadura de hierro negro es una armadura pesada que pertenecía al poderoso Iron Tarkus. Si la subimos al máximo tiene altas resistencias físicas al fuego y pesa mucho menos que la armadura de Havel, dándonos buena estabilidad. Al igual que lo que he comentado con la armadura de Havel, esta armadura resulta útil para personajes a melee que vayan al intercambio de golpes y jueguen sin escudo. La armadura de hierro negro se encuentra en un cuerpo cerca del cuadro que da acceso al mundo pintado de Aeriamis en Anor Londo. Estas son para mí las cinco mejores armaduras del Dark Souls, pero como sabréis hay mucha variedad en el juego y cada uno tiene sus gustos. Así pues me gustaría que me dijerais en comentarios cuáles son vuestras armaduras favoritas y qué os ha parecido este vídeo. Un saludo y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!